Hola que tal, esta es la segunda parte del video de WandaVision así que si no has visto la primera parte te recomiendo verla para que veas este video porque si no, no vas a entender nada así que nada, si no lo has visto velo y después vienes a este video que es la segunda parte disfruten el video, esta ya es la parte final esperemos que pronto haya mejores videos así que disfruten yo me voy y te dejo con la continuación el sexto ya llegando a inicios de la década de 2010 Wanda pues quiere un día para sí sola por lo que acaba de pasar su realidad empieza a tener fallos hay cosas que cambian, hay cosas que no tienen sentido y Vision se encuentra con Darcy Darcy la saca del trance y básicamente Darcy le cuenta toda su historia y tenemos a Woojim y Monica que fueron despedidos por el señor Hayward empiezan a investigar que está pasando y ven que están rastreando a Vision lo que quiere el director Hayward es el cuerpo de Vision una cosa así y Monica al ser expulsada se dan cuenta de que como que sus moléculas fueron reacomodadas y si vuelve a entrar es catastrófico Monica aún así quiere entrar por lo que les pide a algunos agentes de SWORD que les consigan un tanque increíble para poder entrar resulta que ya estaba a punto de entrar con un traje increíble que todo estaba muy bien y no puede entrar es expulsada de ese sitio Monica de repente como que le agarra la vena de héroe de heroína se quita el casco de astronauta que me cargaba y entra a la realidad completamente desprotegida y vemos como obtiene poderes cuando al final del capítulo va a buscar a sus hijos a casa de Agnes y Agnes le dice que están en el sótano por lo que se dirige ahí ya tenemos la revelación de la vida y es que Agnes es mala Agnes es la mala del cuento y en realidad es la bruja Agatha Harness y vemos una escena post créditos donde el falso Pietro captura a Monica y la verdad es que algo que no entiendo es porque el falso Pietro de repente desapareció y nadie dijo nada porque cuando Wanda salvó a visión y expandió la realidad para que no se desintegrara cuando esto pasó el falso Pietro dice el chiste no es como que tu esposo muerto puede volver a morir y Wanda lo mandó a la vera desde ahí no lo habíamos visto hasta esta escena post créditos que como que se acordaron que existía y lo metieron ahí pero bueno ahorita vamos a eso otra vez en el penúltimo capítulo de la serie, el ocho vemos de donde salió Agatha Harness que está en 1963 en un juzgado porque practicaba magia negra varias brujas intentaron despojarla de sus poderes pero no pudieron y quien termina eliminándolos a todos es Agatha Harness lo que quiere Agatha de Wanda es saber cómo lo hizo cómo hizo que esa realidad funcionara tan bien lo hace pasar por cosas que ella había vivido y que habían sido bastante duras al principio cuando cayó una bomba en el edificio donde estaba con sus papás viendo comedias americanas en Sokovia que es Rusia un poco raro cayó una bomba y cayó una segunda bomba junto con su hermano Pietro y vemos que Wanda usó magia para que no explotara esa bomba Wanda desde antes ya tenía poderes no fueron originados de la gema de la mente pero cuando convivió con la gema de la mente ve la profecía de Scarlet Witch que antes no se le llamaba Scarlet Witch no se le llamaba así en el UCM se le llamaba Wanda nada más ella lo vio cuando tocó la gema de la mente y finalmente tras recorrer cuando se enamoró de Vision cuando Vision la apoyó y tal vemos cómo se creó y es básicamente que Wanda fue a recoger el cuerpo de Vision a Swerve le dijeron no ni verga pero Wanda finalmente vio al cuerpo desmantelado de Vision en una mesa Vision había comprado un terreno en Westview para construir una casa junto con Wanda y ser felices para siempre pues bueno nunca pasó eso entonces Wanda le da como que un ataque de dolor y crea toda una realidad y revive a Vision y todo es increíble entonces vemos cómo sucedió todo entonces Agatha como que regresa todo a la realidad y tiene a sus hijos de Wanda Tommy y Billy atados diciendo que Wanda es la bruja Scarlet Witch y que es demasiado poderosa y vemos una escena post-critic 2 donde vemos un Vision blanco rearmado por Hayward y este Vision blanco da pie a muchas cosas ya llegando al último capítulo el que salió el viernes Agatha le quiere quitar el poder a Wanda cada vez que Wanda ataca ella como que absorbe su poder ahí se menciona que Wanda es más poderosa que el hechicero supremo Doctor Strange cuando yo escuché eso yo creí que sí iba a aparecer Doctor Strange en el capítulo en un punto entra Vision blanco se empieza a pelear con el Vision bueno el Vision bueno le convence de que no es malo bueno una locura le explica una cosa rarísima que se llama el barco de Teseo le explica el barco de Teseo una teoría muy... Vision bueno manipular entre comillas a Vision blanco y le regresa los recuerdos del Vision original o sea todo lo que pasó con Wanda todo lo que había pasado en toda su vida le regresan todos esos recuerdos y se va volando con la frase de yo soy la Vision I'm the Vision y no tenemos ni idea de qué pasó con él pero esperamos que se reencuentre con Wanda o bueno hay muchas posibilidades con esta Vision y es... está muy bien a modo de los increíbles la familia se reúne y decide combatir a todos los malos que básicamente eran los de Sword Agatha y bueno Vision blanco en ese momento los niños van con Sword los agentes de Sword con la velocidad y los adelequineses le quitan las armas a los agentes pero se baja de un coche Hayward y dispara a los niños y entonces llega Mónica que había estado captiva por Pietro cuando estuvo captiva vemos que en realidad Pietro no era nadie sino solo era un güey que se llamaba Ralph Boner y era controlado por Agatha tenía un collar Mónica le quita el collar y se va llega ese momento que estaban en peligro los niños y vemos una prueba de sus poderes que básicamente detuvo las balas el vato intenta escapar y Darcy termina chocándole y nada que este que ese hombre al final termina arrestado Wanda está luchando con Agatha y como que parecía que se había rendido que estaba entregando sus poderes pero en realidad logra engañar a la bruja para que alrededor de las paredes del Hex crean unas runas que le quitan el poder a Agatha bueno que le impiden hacer magia y entonces Wanda absorbe todo el poder de Agatha y básicamente la destierra y esta le dice que en un punto la volverá a necesitar y Wanda le dijo pues ya sabe ya sé dónde encontrarte y se va a la verga vemos las escenas post créditos la primera de un scroll diciéndole a Monica que un amigo de su mamá quiere verlo obviamente Nick Fury y al final vemos como Wanda está aprendiendo la magia de la magia oscura de un librito que es donde estaba la profecía de Scarlet Witch y bueno y se escuchan las voces como que sus hijos sufriendo y yo creo que bueno esto relaciona un poquito lo que va a pasar en su película con Doctor Strange ella aislada y Doctor Strange seguramente la irá a buscar porque es muy peligrosa y bueno será una película muy interesante pero eso será para otro video hagamos los comentarios finales primero lo que quiero decir es que Catherine Han o sea Agnes lo hizo muy bien o sea lo hizo muy bien y hay que reconocerle que la verdad es que muy buen trabajo y muy bien aprobada para siguientes proyectos con Marvel o lo que sea es la primera serie oficial de Marvel o sea porque ya ha habido varias como Agents of S.H.I.E.L.D. o Inhumans o tal que pues no cuentan como que en el canon del UCN muy buena para ser la primera pero también hay puntos hay puntos malos primero pues sobre todo el desaprovechamiento de lo de Evan Peters pudieron haber metido en cualquier momento en cualquier momento pudieron haber metido a los X-Men el multiverso algo de eso meterse en esos rollos que tienen que entrar porque ya Disney compró Fox los X-Men vendrán al UCM en algún punto entonces aunque todavía se puede arreglar lo que pasó con el Pietro falso y no dejarlo solo en un cameo la cagaron un poco pero la pueden descargar en cualquier momento después obviamente el cameo que dijo Paul Bettany que iba a ser increíble nunca estuvo ese cameo nos decepcionaron a todos todos quedamos como clowns obviamente comentar lo de Mephisto porque Mephisto es un gran villano de pesadillas de quien sabe que que estuvieron mame y mame toda la serie este wey es Mephisto este wey es Mephisto este wey es Mephisto a que horas aparece Mephisto a que horas aparece Mephisto nunca apareció Mephisto así que quedaron todos como putos clowns no yo no creí que iba a aparecer Mephisto pero si que iba a aparecer Doctor Strange en algún punto espectacular o sea yo yo te lo juro me imaginaba una escena Doctor Strange llegando así bueno bueno increíble haciendo un barrido increíble bueno espectacular le faltó un plus o sea como que no se quisieron arriesgar más no quisieron hacer más o sea estuvo muy bien pero no quisieron llegar a más y eso le falló a la serie pero la verdad es que promete mucho el UCM en el campo de las series y en un par de semanas sale de Falcon and the Winter Soldier así que a lo mejor también hablaré un poco de esto y bueno aquí lo voy a dejar quedó como de media hora a lo mejor pero la verdad es que disfruté mucho el hacerlo tal vez después haga una pequeña tier list de las películas de Marvel o hay muchas cosas que puedo hacer con Marvel soy un fan y nada este no sé pero este a ver cómo a ver cómo va The Falcon and the Winter Soldier y todo lo que viene más de Marvel no sé promete mucho pero bueno si te gustó el video deja tu like suscríbete activa la campanita revisa la descripción y sígueme en las redes sociales y hasta la próxima ¡Piu!